El caballo se puso como nervioso y el perro empezó a llorar Y se le apareció una niña y no se le apareció Empezó a sentir que le hablaban a lo hígado ¿Qué fue eso? 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 Teléfono Yo no, yo no Yo ponte el celular Vuelve a intentar, no demores ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué fue eso?